Carlos Millán, ciudadano venezolano, quien se encuentra en situación irregular en nuestra ciudad, le preocupa la multa que deberá pagar si no cumple con el proceso migratorio de obtener la visa o cédula de residencia en nuestro país, tomando en consideración que no cuenta con los recursos económicos para acceder. Si uno no tiene ni para comer, ¿cómo nos va a pagar una multa de 750 dólares? Sí, mejor tiene que buscar la manera de cómo ayudarnos a nosotros, porque a veces los que llegan aquí no tienen a dónde dormir, pasamos mucho trabajo. Su angustia se da por cuanto la Subsecretaría de Migración del Ministerio de Gobierno, junto a la Policía de Migración, ha iniciado con operativos de control para que los ciudadanos venezolanos se regularicen. Hasta la fecha se han emitido boletas de notificación a 100 ciudadanos. Si no acatan la disposición, serán multados con un salario básico unificado. Al no tener la multa, tienen que acogerse a la salida de nuestro territorio, porque es parte de nuestro proceso migratorio, de nuestra ley de migración, y es lo que estamos tratando de que se cumpla. El registro migratorio es un requisito indispensable para ser beneficiario de una visa de residencia. Cuando es cédula, normalmente se lo hace por un periodo de cinco años, y cuando es el visado, pues dependiendo del tiempo que va a laborar, si es por motivos laborales en nuestro país. De dos a tres semanas se demora a obtener la visa o cédula de residencia. El trámite lo deben hacer en la Oficina de Migración en Loja, y el documento lo deben obtener en la ciudad de Machala. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Paulina Pucha.